A las 5 de la tarde cuando ingresó Elvin Rafael Rodríguez, se quiso cortar las venas para acabar con su vida ya que tiene una semana de andar bajo los efectos del alcohol en el sector de la colonia Betania en Comayagüela, Carol, en la colonia Betania de Comayagüela. A las 8 de la noche llegó Erick Fernando Vázquez, fue embestido por un vehículo que estaba estacionado a la orilla de la calle en el sector de Marcal, a la paz. A las 10 ingresó Walter Israel Martínez, fue golpeado brutalmente por Lester Pavón e Isabel, una mujer identificada solamente como Isabel, quienes se molestaron según dijo su familia porque el presidente del patronato les regaló un viaje de piedra. Esto ocurrió en el sector de la colonia Unidad y Fuerza, un viaje de piedra a qué se refiere compañero. Un informe especial. Ah, un viaje de piedra, ok, una carreta, una carreta o volquetada de piedra. Esto ocurrió en la colonia Unidad y Fuerza. A las 11 ingresó Edwin Rodríguez, tomó pastillas analgésicas para acabar con su vida en la colonia Suyapa de Tegucigalpa. A las 12 de la medianoche ingresó Rodimiro Aguilera, de 33 años. Él salió con quemaduras al romperse un tubo de una caldera que reparaban en una azucarera. Justamente este informe lo teníamos con nuestro compañero Carlos Raudales. Desde la zona sur fueron trasladados al hospital Escuela. A la 1 de la madrugada ingresó Nery Suyapa Sauceda, hace rato. Iba de pasajero en una motocicleta y salió con golpes y fracturas. Esto ocurrió en el tablón Daniel Paraíso. Y el último ingreso reportado por nuestro compañero Edwin Núñez fue a las 2 de la madrugada. Elite Natanael Almendares Sosa fue apuñalado en varias ocasiones por una persona con la que discutió en estado de ebriedad en Daní, el Paraíso. Los últimos ingresos en el hospital, en el principal centro asistencial de Honduras con la cobertura de Edwin Núñez. De inmediato nos vamos hasta el rinconcito del sabor. Repetimos, hoy tenemos visita desde el occidente del país.